Un accidente muy fuerte en el carro que venía, ella se fracturó, quedó prensada. Yo venía de Guadalajara y me tocó ver todo el accidente. Y bueno, yo este camión, cuando era comisario de Quidal, me lo regalaron, un tío de Guadalajara. Y yo ahora se lo estoy regalando a ellos, a esta familia, a Álvaro, a su familia, porque ellos se quedaron sin vehículo. La verdad que es una banda que nos ha apoyado también aquí en el municipio. Y bueno, no podía yo vender algo que me regalaron. Dios me castiga y se lo estoy regalando a ellos. Lo mandé a rotular, les di una arregladita bien y es un camión muy bueno. ¿Es un agradecimiento? No, no, son gente trabajadora. Yo de ver lo que les pasó con su vehículo, que se les desbarató, sabía que no tenían en qué ver porque son familia de trabajo, familia honrada, familia que trabaja para poder comer. Y yo sé que era muy indispensable ellos en qué moverse, porque también ellos tenían que rentar para poder ir a tocar a un lado. Entonces de corazón, mi esposa, mis hijos y yo, de corazón, no como presidente, se los estoy regalando como Rafa Cervantes Padilla, y con mi esposa y mis hijos, de corazón se los estoy dando. Está muy bien, felicidades. Gracias. Muchas gracias. 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 Otra vez, otra vez.